Estamos acá en el Centro Comercial Sao Pablo. Esta es la Avenida del Poblado y hacia allá queda en Ligado. Se lo vi otra vez. Voy a ir profundo a ver con tu memoria. El arbolito que hay acá. Yo pensé que era por allí la entrada. La zona de comida. Esta es la zona de comida. Aquí había cajero. Yo le dije que había cajero. Ah, pero era porque no hacíamos ahí vental. Si era por eso. Sí. Este bonito este de cosas. Ah, las luces cálidas. Estos son como el que pique. Ah, sí. Alitas, bebé cuyo, bebé cuyo y mostaza. Ya. Con cascos. Con cascos. Aquí está la carta. Por acá tenemos las alitas que fue lo que pedimos. Y estas son las hamburguesas. Y estas son las hamburguesas. Las alitas y casi. Vamos a llevarle una de estas alitas. Estas son las estradas. Estas son para compartir. Y atrás, las bebidas. Estas son las alitas. Estas son las alitas. Ya con la línea. Ya con la línea.